Bueno, como todos los años, la promoción es lo fundamental para nosotros y bueno, agradecer a la gente de la Municipalidad de Palpalá que nos ha recibido siempre, que nos da un espacio para poder venir y contarles a los palpaleños que tenemos para este año, que bueno, el Carmen se prepara con todo, es un lugar, sin lugar a dudas, elegido por los jujeños, especialmente por la gente de Palpalá, ¿no? Así que bueno, vamos a lanzar distintas promociones, hemos tomado la decisión de dejar los precios del año pasado, o sea, son los mismos precios para el ingreso al camping y balneario. El día 7 de diciembre, bueno, nosotros hemos puesto varias fechas para distintas localidades y el 7 de diciembre le tocó a Palpalá, bueno, o sea, pasan 3 personas, pagan 2, 1 entra gratis, vendría a ser más o menos el 50% de descuento, digamos, para la gente de Palpalá, va a ser un día exclusivo y después, bueno, el 21 de diciembre hacemos el lanzamiento de la temporada, ya con todo, ¿no? 2018-2019 y ese día hasta el mediodía va a ser gratis la entrada al balneario y después ya a la tarde, bueno, va a haber una batalla de DJ, va a haber Zumba, va a haber Aquajin y un montón de actividades y grupos musicales que, bueno, vamos a tirar la casa por la ventana, como quien dice, ya anunciando la llegada del verano en el Carmen, ¿no? Bueno, hoy tuvimos la visita de toda la delegación de funcionarios y distintas delegaciones del Carmen, vienen acá a la ciudad de Palpalá a promocionar sus distintos productos, el balneario, como también los distintos productos relacionados al turismo rural, al turismo gastronómico, así que, bueno, muy contentos por esta visita porque es una acción más que realizamos en conjunto al municipio del Carmen que ya venimos trabajando en la difusión de diferentes eventos. A lo largo de este año hemos realizado distintas visitas, tanto el Carmen a la ciudad de Palpalá como nosotros al Carmen con el objetivo de difundir los distintos eventos que hay en la ciudad, ¿no? Y que todos los ciudadanos de las dos localidades se enteren de todo lo que hace cada ciudad. Y, bueno, también está previsto la realización de distintos convenios, la firma de distintos convenios en beneficio tanto a los ciudadanos del Carmen como a los de Palpalá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!